bienvenidos a juegos de survival hoy os traigo un nuevo truco para ras y es que vamos a aprovechar las que creo que se llaman mailboxes y las plantaciones para esconder loot en un vídeo que hicimos hace poco que llame lo que el metal esconde que os lo dejo por aquí arriba por si no lo habéis visto aprovechamos estas mailboxes para ponerlas en los foundation y me he puesto a hacer pruebas y he encontrado una nueva forma muy sencilla de tener nuestro loot a salvo observa que como lo has visto es súper fácil de hacer incluso si ya tienes tu casa hecha lo único que tienes que hacer es una pequeña ampliación y listo recuerda que necesitas siempre un foundation de madera para poner las mailboxes esta es la idea base tú ya conociéndola podrás adaptarla a tus necesidades espero que te sirva para poner a salvo tu luz y ya sabes si te gustan los juegos de survival y sus trucos en rast dale like al vídeo comparte y suscríbete adiós supervivientes adiós